Remedios caseros para el pie de atleta El pie de atleta es provocado casi siempre por hongos antropofílicos, como la ciña rubrum, ciña mentacurofites, y epidermocitos florcosum, que pueden actuar de forma combinada y consecutiva. Sin el debido cuidado, estos hongos puede prosperar en nuestra piel provocando que ésta se ponga roja, pique y empiece a pelarse y a doler. Esta infección se desarrolla, generalmente, en los pies, entre los dedos, o en la planta, y puede verse beneficiada, por condiciones de humedad y calor. Se debe acudir al médico inmediatamente si... El pie está hinchado y caliente al tacto, especialmente si tiene líneas rojas, ya que estos son signos de una posible infección bacteriana. Otros signos pueden ser pus, o otro tipo de secreción y fiebre. Las personas que padecen de diabetes, pueden desarrollar el pie de atleta. Cuidados El mejor cuidado es evitar el contagio, para ello, mantenga buena higiene corporal, no intercambie ropas, lave sus ropas adecuadamente, no use ropa ajustada, use calcetines y zapatos que permitan la absorción, y transpiración. En los lugares públicos, piscinas, baños de hotel, etc. Utilice zapatillas de agua al bañarse, evite andar descalzo en los lugares públicos, y sobre alfombras en los hoteles. Síntomas del pie de atleta Se trata del cuadro clínico conocido como TINAPEDIS, que recibe el nombre de erosio interdigitalis, epidermofitosis interdigitoplancar y pie de atleta. Sus síntomas son, mal olor en los pies, picor, áreas de color blanquecinas, fisuras dolorosas, vesículas, sensación de quemazón, alteraciones en la apariencia de las uñas. Las personas que hacen mucho deporte o que calzan zapatillas deportivas todo el día están más propensas. Igualmente, el pie de atleta se puede contraer fácilmente si se anda descalzo en vestuarios públicos o en piscinas. El área afectada por lo general está roja y con picazón del síntoma más común es la piel agrietada, en escamas y que se desprende entre los dedos de los pies. Se puede tener la sensación de quemadura o picadura y a veces puede haber ampollas, sucuración o costra. Además de los dedos de los pies, los síntomas del pie de atleta se pueden presentar en talones, palmas de las manos y entre los dedos de las manos. Una vez que se tiene, no desaparece por sí solo y sigue empeorando hasta que se aplique un remedio. No olvides ver nuestro próximo video, ya que mencionaremos algunos remedios caseros para combatir y eliminar el pie de atleta. La información contenida en este video es de carácter informativo, no divulgativo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video.